Hola amigos, ¿qué tal? Hoy quiero compartir con ustedes, quizás la grabación de la voz no salga muy bien porque hay un poquito de aire y estoy en el aire libre dando un paseo. Y quiero compartir con ustedes una aplicación que por andar te cuenta los pasos y te pagan. Entonces esa aplicación, si ustedes no quieren recibir el dinero, pues lo pueden canjear por bonos y después pueden comprar en Amazon y demás. Y quiero hablar de lo lindo que es cuando uno da un paseo, disfrutar de la naturaleza que nos rodea, de cómo a veces andamos sin mirar y cuántas cosas nos perdemos. Y les voy a compartir unas fotos que he tomado hoy de este paseo, que al menos yo lo veo bonito, de disfrutar esos árboles que en primavera ya empiezan con ese verdor, a florecer también y muchas veces pues pasamos por alto esas cosas. Y al final del video les hablaré de la aplicación, de cómo descargarla y su nombre. Entonces, nada, hasta luego. Gracias. 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 Así que, no apreciamos esos árboles, esas florecitas, esos pequeños detalles porque vamos sumergido en nuestros pensamientos que tenemos a diario. Nuestros pensamientos que siempre van con nosotros y preocupaciones. Y vamos caminando sin mirar, sin observar. Entonces, ¿saben quiénes son las personas que más observan cuando las personas dejan de tener libertad? O porque ya sea porque están en casa, están enfermos, o no sé, o tienen que hacer un reposo, o qué sé yo, o personas que están detenidos por un tiempo, presos, qué sé yo. Pues esas personas después cuando salen, pues cuando empiezan a observar la naturaleza, de verdad, lo que se estaban perdiendo. Y entonces nosotros que tenemos esa libertad de ver, pues no la disfrutamos. Entonces yo les invito que cada vez que ustedes salgan a pasear, a andar, pues mirar, no se pierdan esos detalles. De verdad que es hermoso. Entonces, lo que yo les quería compartir es una aplicación que te va a estimular en el tiempo ese que vas a andar, porque según la cantidad de pasos que tú des, te van a pagar. Esta aplicación es un contador, como dije, de pasos, ¿verdad? Es un seguimiento de tu actividad en la calle. No se cuenta dentro de la casa ni local cerrados. Entonces, ellos te van a pagar una moneda digital que tú la puedes canjear en vales para comprar en Amazon o comprar móvil o libros. Pero si no quieres esos vales, pues tienes que hacerte de una cuenta Paypal para que ellos te lo depositen en la cuenta. O sea, en Paypal y luego lo trasladas a tu cuenta, ¿verdad? Muchas personas ven este tipo de aplicaciones como espía. Entonces, yo les sugiero siempre que investiguéis, que busquen información antes de descargarse, ¿verdad? Ahí en la aplicación la van a descargar en Play Store. Ahí van a ver las opiniones de las personas que lo han descargado y qué les parece a ello. Bueno, siempre uno es un poquito así desconfiado con estas cosas, pero bueno, eso ya queda a gusto de ustedes. Vosotros veréis qué es lo que les conviene. Primero, informarse. Esta aplicación se llama Switch Coins, como se lo voy a dejar en la cajita aquí de descripción. Pero también con estas imágenes que ven aquí, pues les estoy diciendo cómo se llaman, las opiniones. Aquí también va a salir una serie de personas que también lo están utilizando igual y lo están practicando así cada vez que salen a andar. Salen las personas que lo tienen y te va diciendo los pasos que has andado y demás y todo. Hay que hacer muchos pasos, ¿eh? Hay que caminar mucho porque con una poca distancia no le van a pagar. Entonces, ellos se demoran tres días, alrededor de tres días, para transferirte los primeros cinco euros o dólares, según sea el país. Entonces, nada, ustedes miran, miren bien, lean, infórmense. Siempre hay que estar un poquito así desconfiado, mirar bien todo y si les parece, bueno, pues adelante. Es un estimulador, estimula el andar. Así, por lo menos sabes que tienes que caminar mucho para que te paguen, ¿eh? Ustedes verán y comenten y luego me dicen, ¿eh? Yo también voy a poner en juego. Gracias por ver el video.